Charles Peake, ¿puedes decirme cómo fue tu carrera? Fue un torneo para nosotros, no podemos poner todo en conjunto, algunas cosas positivas, porque creo que el ritmo estaba ahí en la carrera y el tiempo de la carrera fue bueno, pero no pusimos todo en conjunto, especialmente en la qualidad, así que empezamos desde atrás. Así que no fue un buen día para nosotros, pero necesitamos seguir trabajando así y poner todo en conjunto para Monaco. ¿Qué pasó en el accidente cuando llegaste a la carrera? Sí, fue un poco largo y... Nosotros nos hicimos tres, era muy cerca, y yo tenía contacto.